...económico, seguirlo, darle muchos detalles, para que usted sepa cuáles son sus pasos. ¿Qué? ¿Usted es detective? Sí. ¿Detective? ¿Cómo sabe? No, porque me imagino, me está diciendo que lo quiere seguir para... No, 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 no necesita sus servicios y que país generoso, por otro lado, porque la verdad, sinceramente... Hola. Al fin, ¿qué estabas haciendo que no me atendías? No, estaba, estaba... estoy un poco ocupado, sí, decime. ¿En qué? Vine a buscar unas cosas en el departamento, ¿vos dónde estás? Acá, en el bar, con el tipo este, no me acuerdo el nombre, el que usa gorra de lana en pleno verano y está todo el día tomando verano. ¿Cómo es tu nombre? Es Damacio. Damacio, Damacio. Me llaman así, mis amigos. Sí, sí, es Damacio, ¿qué hay? ¿Pero qué haces con él ahí? Me vine a tomar unas cervecitas acá con Pepe, Damacio, con los chicos acá del club, me van a enseñar boxeo. ¿Qué voy a hacer? Te vine a buscar, mi amor, y no estaba, le pregunté a él, a ver si te vio o no te vio. Ok, 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 ok. Mirá, espérame que ahora voy. Bueno, apurate, que no me gusta estar acá, me miran raro. Tomate algo, ¿vale? Pedile un café a Jesús y yo ya llego, ¿vale? Dale, un besito. Sí, pedagüaca, ¿cómo está usted? Escuchame, Damacio, tráeme seis cervezas, una majuana de vino y dos litros de naranjina para mezclar. Sí, bueno, eso sería, eso tiene un traslado que lo cual, sí, serían 15 minutos, 15 minutos de espera, más 15 minutos de vuelta. Y bueno, después está, levantar el peso, bueno, eso sería, más o menos, y le va a salir de... ¿Cómo está cargando? Somos socio, alma gemela, hermano. ¿Qué, te quiere cobrar ese? Sí, me quiere cobrar, yo pensé que el tipo más miserable era el oso, pero este tiene un cocodrilo en los bolsillos. Si fuese amigo, estaría invitado a la fiesta. Como no fue invitado a la fiesta, asumo que esto es una relación puramente comercial, por lo tanto, yo cobraría. Dice que no está invitado, que estuviera invitado por ahí. Invitado, 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 decile que venga, que hay carne acá para mi matación, ¿sabes la versión de esta? Que traiga el chiche. Sí, ¿vos? Escuchá, Damacio, bueno, sí, veníte que en una de esas están, que las chicas traen una amiga y podemos comer todo, capaz. Estoy doblando las boletas para la señorita Camila. Pero cada uno dobla lo suyo cuando entra el cuarto oscuro. ¿Vos nunca votaste, papá? Sí, está probado científicamente que a los votantes dudosos, si uno les ofrece una boleta ya todo doblado, cerrado y todo listo, ya toman la decisión. Usted no sabe lo perezosa que es la gente. ¿Qué será vos, papacho, eh? Vení que te espero. Está bien, yo voy a agarrar todo el alcohol que pueda con mis manos y voy para allá. Hola, por favor no se lo cuenten a nadie porque esto generaría algún desaguisado con personas que no quisiera, ¿eh? ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está todo? ¿Estás bien? Sí, ¿pasa algo? Me acosás todo el día, todo el día, querés tocarme, besarme, se te cae la baba, cuando me mirás, me mirás todo el tiempo en las piernas, todo. Yo antes ya te expliqué que no soy como vos. ¿Qué vas a inventar? ¿Qué les vas a inventar? ¿Sabes qué? Estaba tratando de entender por qué tenés tanto odio. Pero ¿sabes qué? Ya está. No te preocupes porque no me interesa. No me llaves nunca más. Hola, sí, soy Marisa. Por favor, déjame tu mensaje. Hola, Marisa. Soy Brenda. Bueno, ya sé que tuvimos una peleita nosotras, pero bueno, no sé, quería saber cómo andabas, me acordé de vos justo y bueno, cuando escuches el mensaje llámame, ¿sí? Un beso. Bueno, tomalo como un favor personal. Yo sé que como candidata no tendré que pedirte ningún favor, pero te juro que este tipo es un delincuente y que no tenemos manera de agarrarlo. Que se fíe en la cámara, en la cámara que marcamos el mapa. ¿Ya escuchaste? Sí, son todas las cámaras, especialmente esas dos, pero todas. ¿Ok? ¿Tiene la patente? Sí, ya le mandó todo el Rafa, patente. Vale, te agradezco mucho. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Y te pido una copia de todo. Vale, gracias. ¿Qué te dijo? Está todo en camino, ¿qué esperaba ahora? Bueno, bien. O sea que podemos agarrarlo. Sí, ojalá. El tema es Diego, ¿no? Que no se entere, que no quiera comprar las imágenes. Bueno, que muera acá no digamos nada. Vamos. Ojalá. ¿Vamos? Vamos. Vamos, dale. ¿Vos reposo, eh? No, mañana es el día, se lesiona. Sí, por eso, pero reposo. Yo voy a estar bien, de verdad, voy a estar bien. ¿Pero qué reposo? Me levanto a las siete, me viniste a buscar, lo te voy a buscar, pero tenemos que estar juntos. Rafa, ¿por qué no escuchás lo que te dice? Te pegaron un corchazo, reposo, descansá. Yo la acompaño. Yo la acompaño. Estoy un poco mejor, de verdad, no me cuesta nada. Bueno, te vas a buscar, me viniste a buscar, ¿cómo hacemos? Rafa, no, descansá, mañana vemos, ¿sí? Ojo, no, no, chaval. ¿Llamás? ¿Por qué no estás? Ey, hacé caso, che. Hacé caso, hacé caso. Cuidado, osso. Sentate, cabeza, dale, sentate. ¿Estás seguro que querés ir mañana? Despacito. ¿Estás seguro que querés ir mañana? Sí. ¿No preferís descansar? No, estoy, estoy, me siento un poco mejor, quiero estar ahí con ella. Sí, la bolita de la campaña, un camino. No quiero estar en la cama, un postrado, mirándolo por televisión. Quiero estar ahí. Qué susto, Dios mío, qué susto. Cuando me dijeron que te habían baleado, te juro que... La sensación que nunca sentí en mi vida, ¿sabés? Estoy acá, estoy acá, viejo, estoy acá. Qué momento que estamos pasando, ¿no? Ah, a mí que me dicen que me voy a morir, después me dicen que vallaron a mi hijo. Al final, los Villars somos gente con mucha suerte. Sí, sí, ojo, ¿eh? Somos como los gatos, de bajo presupuesto, pero... Me voy aавать conmigo. Tenés mi mamá. ¿Qué haces? Gloria, habla, pariós, viejo. Ojalá, te estoy haciendo unos mimos. ¿Qué harías que sos? ¿Qué mimos, carajo? Estoy durmiendo. ¿Por qué me haces estas cosas? Gloria, no somos pareja. No, vení a dormir conmigo, que no se va a enterar nadie, dale. Pero no es porque se enteren o porque no se enteren. No quiero dormir con vos. Estamos separados. Siempre tengo que decir lo mismo. Llevo momentos que, viste, los tobillos los tengo así. Ya basta, Gloria. No voy a irse, no venís a dormir conmigo. No voy a dormir con vos. Dale, tengamos una despedida. Pero qué despedida, no sé, chiquilina. ¿Vos sabés que yo estoy enamorado de otra persona, que la amo, que si fuera por mí estaría con ella? No me gusta decirte esto. No, sí, ya veo. Bueno, pero me obligás a decírtelo. Bueno, sos un poco cruel, ¿no? Un poco directo, me lo estás diciendo como... Yo soy cruel, yo soy cruel. Estoy durmiendo acá en el sinyoque, parezco un contorsionista. Tengo la columna que se me achicó dos talles. Te dejo la cama, podés dormir. Soy un rey, soy incopado, eso soy yo. ¿Quién te está llamando ahora? A ver, ¿quién te llama hasta ahora? ¿Qué importa? Me llama hasta ahora, ¿qué importa? ¿Qué importa? Aguantá, aguantá, no me cortes. Sí, mamá, no espero. No, no importa, porque la persona que está llamando a esta hora a esta casa está despertando a toda la familia, ¿sabés? ¿Familia? ¿Qué familia? Si están todos durmiendo, vos estás despiertas, no despertando a nadie. Bueno, si hubiese familia y tú estuvieras dormido. Listo, disculpame que te hice esperar, pero quería hablar solo. Bueno, ¿vas a venir o no vas a venir? Sí, te dije que sí. Porque yo tengo un montón de cosas para hacer. Igual tengo una lista que más o menos me organicé, pero necesito que alguien me la chequee. Porque está el discurso de que si me va bien y está también el discurso de que si no me va tan bien. Que tampoco puedo ser tan sorbida como para decir, ah, bueno, me va re bien y gano. Y si no me va bien, bueno, yo por lo menos tengo eso que está escrito un poco emocional, pero me parece que funciona. Estás nerviosa, ¿no? No, no, estoy un poco ansiosa, como que ya quiero que todo esto pase, ¿viste? Pase, pase de ansiosa, pero no, nerviosa, nerviosa. No, ¿te estás riendo? ¿De vos? ¿De qué va a ser? ¿De que estás nerviosa? ¿De que tenés miedo? No, yo no tengo miedo. Ellos tendrían que tener miedo. ¿Vos no me viste debatiendo a mí? Te vi, a la que te vi. ¿Y no me creés? Obvio que te creo. No te olvides que yo te vi enojada y yo también me asusté, ¿eh? Bueno, miedo, tampoco para tanto. ¿Venís o no? Sí, sí, ya salgo para allá. Espérame a si desayunamos. Sí, yo te diría que te apures un poco porque no queda nada. Me comí todo entre los nervios y el tema este del embarazo y todo esto y así que... ¿Viste? ¿Viste que está nerviosa? Tengo razón. ¿Qué peleón que es? ¿Qué venía a pelear? Elcita, mirá. Sí. ¿Este? La cara, el color. Sí, te queda divino la cara. ¿No me hace medio vieja? No, Camila, si tenés una cara de nena tremenda. Ay, yo te quedé hermoso. Ay, yo te quedé hermoso. ¿Ves? Pará, pero yo no soy sincera. Te digo, la verdad, tendría que haber dicho a esa mujer Norita, por lo menos que te habla un toco, pero por lo menos tiene un poco de sinceridad, un poco de criterio. Esto no sé si está bueno. Pero no, pero yo no te puedo ayudar con el tema de la política. Pero ¿por qué no le preguntás a Rafael cuando llegue? A Rafael, te voy a preguntar. Claro. No sé qué harías en vos, Elcita, gracias. Te quiero. Yo también. Rafa, ¿venís o no? Sí, yo estoy yendo. Soluciono un temita y estoy allá. Bueno, bueno. Si te sentís bien, igual si no, quedate tranquilo. Sí, sí, yo me siento bien. Lo que no están bien son nuestros fiscales de mesa. ¿Por? ¿Están un poco nerviosos? Ojalá estuviesen así, tan en pedo. ¿Qué? Sí, parece que anoche tuvieron de fiesta. Tomaron todo menos consejo, no lo puedo despertar. Tienen una resaca bárbara, así que vamos a ver qué hacemos. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Y ahora qué hacemos? Ah, yo me ocupo, vos no te preocupes. ¿Y pero qué? ¿Cómo te vas a ocupar? ¿De dónde vas a sacar un fiscal ahora? Bueno, vos tenés la cabeza en las elecciones. De esto me ocupo yo, así que los fiscales de mesa van a estar donde tienen que estar. Vamos, 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 muchachos, vamos, vamos arriba. Vamos, vamos, mirá Carrizo cómo está. ¿Qué te pasó, Carri? ¿Qué te pasó, Carri arriba? Dale, 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 dale. Ah, mi coche. ¿Te gusta? ¿Te gusta la cosa dura? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. Ey, Pepe, dale, dale. Así, Lulú. Vámonos fiscales. ¿Vos también te sumaste? Así, así, Lulú. No pares, no pares, Lulú, así. ¿Cómo, Lulú? Ah, no lo que sé, no lo que sé. ¿Para qué toco acá? No tiene vida, de hecho. Acá hay que tocar. Vamos, 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 muchachos, vamos. Las selecciones. Fiscales de mesa. Vamos arriba, viejo. Yo lo intenté por la buena, ¿eh? Yo lo intenté por la buena. Pero bueno, este es el modo B. Este es el modo carnaval. Si no nos despertamos por la buena, nos vamos a despertar por la mano, muchachos. Los fiscales de mesa tienen que aparecer. ¡Y eso, vamos arriba, viejo! ¡Vamos, muchachos, carajo! ¡Arriba, fiscales! ¡Ese, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ese, cari! ¿Qué pasó? Una guachía, agarradita. ¡Ese, cariño! ¡Ese, cariño! ¡Ese, cariño! ¡Ese, cariño! ¡Ese, cariño! Ringo. Estoy durmiendo. ¿Estoy durmiendo? ¿Qué? ¿Podés dormir así de tranquilo? ¿Qué? ¿Vos qué arrebo? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Me decís qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy ahí, embarazada, súper sensible y me tengo que estar comiendo tus risitas y haciéndote el gracioso con tu amante. ¿Qué pasa, preguntás? No es mi amante, no es mi amante. No es mi amante, no le digas más a mi amante. Es mi novia. Te queda aquí, no es mi novia. Hacer una cosa, estás destruyendo a esta familia y cuando te quieras acordar va a ser muy tarde. ¿Qué familia? Me estás hablando, no hay ninguna familia acá. Vos sos mi ex y estás embarazada, punto. Ah, soy tu ex, nada más, claro. ¿Y cuando hicimos este bebé, qué? ¿Qué? ¿Qué? Un error, un error. ¿Qué? Un error, un error, un mal tiro. Pasan esas cosas, ¿qué te pasa? ¿Este bebé es un error? No, lo nuestro es un error. Yo no sé por qué sos tan cruel, tan malo conmigo. ¿Qué, estás mal? Sí. ¿Estás mal? ¿Te sentís mal? ¿Por qué no llamás al doctor este, cómo se llama este, el doctor Cureta, este chanta que te da pastilla para todo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No sé, ¿qué estás hablando? No sé, 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 no sé. Este chanta, este garre que amigo tuyo que le da la pastilla, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, antiabortiva o para que aborte a Camila, que sabía que Camila estaba embarazada. ¿Qué pastilla? ¿De qué pastilla? ¿Camila está embarazada? ¿Abortiva, abortiva, abortiva la palabra? ¿Camila está embarazada? Yo no sabía que tu amante estaba embarazada. Es mi novia, no es mi amante, no le digas más, amante. Es que no me extraña nada, porque es capaz de cualquier cosa esa. ¿Y vos, mía? ¿Y yo qué? ¿Y vos qué? ¿Y yo qué? Nosotros nos embarazamos mucho antes, cuando vos me prometiste que íbamos a tener una familia hermosa y que íbamos a estar con Santino todos juntos. ¿No te acordás de eso, no es cierto? Taría, ¿le dijiste eso a Santino porque vos le quemaste la cabeza que nos íbamos a cazar? No, fue idea de él, no fue idea. Fue idea tuya, fue idea tuya. Esas ideas son tuyas, el neno piensa esas cosas, es tuyo eso. Pobrecito, la verdad, pobrecito. Pobrecito, ¿pobrecito qué? Él. Pobrecito es los que no comen, Gloria, dejate de joder. Santino va a tener una madre y un padre felices y punto, se acabó. No. ¿No qué? No, no va a ser así. Santino va a tener que tener un hermanito de su madre y un hermanito de su padre con su amante. No, de su padre con su pareja, con su novia. Se va a tener que hacer la idea de que voy a tener un hijo con Camila, punto. Papá, ¿vas a tener un bebé con Camila? Ustedes son reflán, loco, no aguantan nada. Sí, ¿qué aguantamos? Tomátele algo, no vertílo con la boca. No, madera de alcohol que tienen encima. Escuchame, Nelson, escúchame. Acá tienen un poquito de cafecito, a ver si les pasa, son fiscalías. ¿Te acuerdas? Tomá, Alf, tomá tú. ¿Qué pasó? ¿Qué te agarró el diablo? No, en serio, tío. No, no jodás. Escuchame, no lo pueden ver así. No, 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 no. Ey, huachín, tienen que ir para adentro del club, ¿eh? ¿Por qué? Porque son fiscales de mes ustedes, muchachos. No lo pueden ver así, ¿me entienden? Como tres, carrizos. Pero no voy a la escuela, mamá. ¿Qué escuela? La escuela estamos en vacaciones. La escuela es para botar abajo. No, la escuela ahí está. No, no, pero no hay escuela. Las escuelas por la crecida están todas cerradas. Así que se hacen los clubes estos. Así que adentro, dale, que son fiscales de mes. Y Damasio, tomáse para estar sobrio. Damasio siempre tiene un peón de adentro. Son los fiscales de mes, son los fiscales. Esto está todo mal. No, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Mira, están todos rotos. Vos me estás cargando. Aparece el dibujito animado, pero... ¿Va a estar todo bien? Yo me quiero matar. ¿Qué va a estar todo bien? Rafael, mira lo que es esto. Vos me estás cargando.